Las plantas y los árboles son una parte primordial para mantener la vida en la tierra, sin embargo, muchas plantas venenosas son tan comunes y aparentemente inofensivas, que no sospechamos de sus cualidades potencialmente mortales, es fácil ser engañador por las plantas, una parte puede ser comestible mientras que otra puede ser venenosa, un ejemplo es la llamada mala mujer o bad woman que se puede encontrar en algunas partes del suroeste de México y está provista de una serie de espinas desagradables, lo que bien podría ser usada como un alambre de púas, sin embargo, el verdadero peligro proviene de la savia cáustica y lechosa que puede salir de la planta, esta savia puede causar irritaciones dolorosas en la piel y una decoloración antiestética, otro ejemplo es la llamada cicuta de agua, la ingestión de una pequeña cantidad de la sustancia tóxica de esta planta puede envenenar seres humanos y animales domésticos, su veneno actúa directamente sobre el sistema nervioso central y causa convulsiones violentas e incluso la muerte, otro ejemplo es la planta comúnmente conocida como ojos de muñeca, su característica más llamativa es su fruto, una valla de un centímetro de diámetro blanco, cuyo tamaño, forma, la mancha en forma de punto negro dan a la especie su nombre común, ojos de muñeca, las vallas son muy venenosas y toda la planta se considera tóxica para los humanos, las vallas contienen toxinas cardiogénicas que puede tener un efecto inmediato sedante sobre el tejido humano del músculo cardíaco y son la parte más tóxica de la planta, la ingestión de las vallas pueden provocar un paro cardíaco y muerte, sin embargo las vallas son inofensivas para las aves, aún cuando parece inocente el árbol de coco o cocos nocifera es muy peligroso pero no porque contenga algún tipo de elemento nocivo para el organismo sino por el peso de sus frutos, hay que tener cuidado de que un coco no caiga encima de nosotros, pues las estadísticas confirman que 150 personas mueren al año por esta razón, pero de entre todas estas plantas se encuentra la más mortal, la manzanilla de la muerte o árbol de la muerte, hipomane mancinella, se trata de una especie con apariencia de manzano, nativo de las playas de las islas del caribe y américa central, que es un peligro mortal, pues todo en este árbol es venenoso, el simple roce de la piel con la corteza produce ampollas, eczemas y quemaduras a largo plazo, si este árbol se quema el humo resulta ser tóxico, pudiendo incluso dejarte ciego, en caso de lluvia tampoco es conveniente resguardarse bajo el árbol, ya que el agua que escurre por las hojas se convierte en una lluvia ácida, la cual también puede dejarte ciego, tampoco se debe permanecer bajo él, pues se expele un polen, sobre todo en las horas de mayor temperatura, que es sumamente caustico y tóxico, que consume con facilidad la tela de algodón y otros materiales ligeros, por lo tanto, colocarse bajo la sombra de este árbol durante largo tiempo, puede producir eczemas en la piel, que pueden llegar a convertirse en quemaduras de primer y segundo grado, la mayoría de las muertes se han producido cuando los incautos turistas que visitan las playas caribeñas, han comido su fruto, de color verde, con la piel lisa y sin brillo, que emana una agradable fragancia, las cuales se pueden encontrar esparcidas por la arena, es muy similar a la manzana, siendo la pulpa muy dulce y jugosa, pero extremadamente tóxica, un solo fruto puede matar a una persona adulta en poco menos de 24 horas, al probarlas, el gusto dulce y agradable del mordisco inicial, se convierte a los 10 minutos en una inflamación de las mucosas, la tráquea se cierra y en algunos casos se produce una hemorragia masiva en cuando la toxina alcanza el estoma, actualmente está en serio peligro de extinción debido a su erradicación masiva de su hábitat natural, dada su peligrosidad, lo que evita que afecte a la salud de muchos turistas que visitan las playas donde viven, los pocos árboles que aún sobreviven se han cercado para evitar que la gente se acerque o tienen carteles de advertencia para avisar sobre su toxicidad, donde se menciona que se evite todo contacto con el árbol y sus manzanas de la muerte, así que ya sabes, siempre ten precaución con las plantas, y si vas a alguna playa caribeña y notas que hay árboles con diversas advertencias en ellos, ten mucho cuidado, porque podrías estar ante el árbol que posee el record en el libro Guinness como el árbol más peligroso en el mundo. ¡Suscríbete al canal!